Agradecido, agradecido con toda esa dirigencia que estuvo desde las 4 de la mañana arriba haciendo ese esfuerzo porque esta candidatura llegara a la Asamblea Legislativa, agradecido con todas las personas que nos dieron el voto, con todos esos generaleños que estuvimos en el cantón construyendo patria, verdad, un ejercicio muy bonito y con mucha ilusión y ganas de trabajar. A partir del 1 de mayo estaremos en la Asamblea Legislativa construyendo un mejor país y un mejor cantón. No podemos negar que es una alegría media, verdad, Felipe. La situación a nivel nacional con Linet, tal vez no ha dado los resultados, ¿cómo te sientes con respecto a eso? Bueno, yo estoy tranquilo porque siento que voté por la mejor opción, voté por la persona que creía que tenía el mejor equipo y que podría ejercer el mejor liderazgo para Costa Rica. Sin embargo, soy muy respetuoso a la decisión del pueblo, el soberano habló. Y vamos a una segunda ronda hoy entre don José María Figueres y alguno de los otros dos candidatos, sea Rodrigo Chávez y don Fabricio Alvarado. Pero siempre con mucha mesura, verdad, con tranquilidad nos sentaremos a analizar para ver qué decisión tomaremos de cara este 3 de abril. Felipe, ¿su compromiso con el cantón en esa Asamblea Legislativa? La atenta e intacto. Este cantón no se podía quedar sin representación en la Asamblea Legislativa y vamos con muchísimo entusiasmo a trabajar fuertísimo porque el interés cantonal esté presente en la toma de sesiones y en el proceso de articulación institucional. La voluntad sigue intacta y el agradecimiento es inmenso. Gracias. 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 Gracias.